Ya, 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 ya. ¿Tienes tiempo que no te veo en el vídeo? Digo, ya no lo ves, ya. Solamente se oye. Bueno, yo para acordarte, para acordarte lo que tienes que saber es que es esto. Pero tú lo haces con la cuerda al aire. Pero realmente para coger la chufla de la canción es así. Por lo menos a mí como funciona. Sí, yo creo que ya va a ser lo que hacía así. Joder, ¿cómo es? Sí, sí. Esa ya. Esa ya sin problema. Sí, sí. 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 Ahí viene la canción. No, es que no sé Esta es la guitarra, ¿no? Es de la guitarra ¿Ya hace nada? A ver, a ver Porque el tuyo este al final va ¿Dónde va? Va al inno, no va al inno Salida a salida Esta va salida, output up Qué guapo Qué cómodo, ¿eh? Ahí va, asturiano ¿Qué? ¿Muy bien, papá? ¿O? No es lo mismo, ¿eh? Que no es lo mismo 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 Bueno, ¿y ahora cómo sigue? Pues sigue con una G Si sigue, pero no es el plan Tú haces así No, no es el sol Pero yo creo que lo hace diferente Eso es así, yo creo que lo hace así Y ahora, ¿no? Y ahora voy a bajar ¿No? Vale, ¿qué es lo que tienes? Ahora dejadlo A ver, empieza... Me empiezo de aquí, ¿verdad? Me suena tan distorsionado, ¿eh? Me suena tan distorsionado Muchas veces, ¿qué es lo que está haciendo? Muchas veces yo llevo en la cabeza lo que estoy tocando, pero luego no me oigo No, no hay problema La ventaja de la otra manera es que va como con la estructura de la canción De la otra manera es aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, no. Gracias. 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 Añiga. 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 Àñiga. Añiga. Añiga. Vamos a la siguiente? Hola, ¿eh? Ah, no sé, yo estoy perciente ¿Te estás perciente? Veo que ha echado la mano para arriba y la he hecho para arriba La he hecho para abajo o la he hecho para abajo Vale, venga Vale, venga Esto es lo que más se parece de todo lo que he hecho en tres años que llevo tocando Aguilar Suena muy bien ¿Te paro o me paro? ¿Qué? Si quieres hacerlo ¿Y vuelves? Sí Al primero ¿Al primero? No, no, al de alta, sí Como la he hecho No, 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 hazlo que lo veo, hazlo que lo veo Si te pones a hacerlo Si no, no lo tienes La verdad es que este no me llega Bueno, da igual Si tocáramos bien Otra vez nos faltaría No, 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 hazlo que lo veo ¿Está bien? ¿Cuántos nos quedan? Ya. La quinta.